Se hablaron distintas iniciativas o varias iniciativas que ellos quieren realizar a nivel comunal y a nivel de los establecimientos vocacionales y vamos a ir acordando cuáles vamos a realizar primero pero además también desde una intervención, desde los establecimientos vocacionales hacia la comunidad. Eso es un trabajo, es un trabajo que a nosotros nos enriquece buscar los próximos líderes de nuestra comuna desde los liderazgos en cada uno de los establecimientos vocacionales y es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Un compromiso que teníamos y hoy día estamos cumpliendo. La principal idea de esta reunión de hoy en día es justamente unificar criterios y el reglamento para comenzar a aplicarlo y que sea transversal y nos marque una normativa en cuanto al funcionamiento de los centros estudiantes acá en la comuna. En primer lugar la pasantía, el hecho de poder conocer otros centros de alumnos y poder compartir entre nosotros nos ayuda a coordinarnos, ver las realidades de otros colegios, poder lograr llegar a acuerdos, generar actividades y conocernos en sí. Nosotros somos los que estamos en el cargo y somos las voces que pueden escuchar para poder mejorar de a poco el tema del reglamento de centros de alumnos de todas formas. Así que la verdad es que encuentro magnífico que estén haciendo este tipo de cosas. Y más que estén la autoridad de aquí porque esto habla mucho también. Que estén Mauricio Basfalto y la alcaldesa la verdad es que es una oportunidad súper grande para nosotros.